Buenos días, el pasado 10 de diciembre mi canal llegó a los 10.000 suscriptores, y antes que nada quería agradecerles a todos ustedes el apoyo que me han dado en todo este tiempo, muchas gracias de verdad, ahora yendo a lo que vinimos unos días después realice una encuesta, donde ustedes eligieron un video especial de un momento histórico, y por ende he decidido traer esta tercera edición de momentos históricos de la WWE, con el que ha sido para mi el mejor WrestleMania de la historia, así que comencemos rápidamente con el video. El primero de abril del 2001, desde el mítico Astrodome de Houston Texas, la WWF, realizó su edición 17 de WrestleMania, donde rompería todos los récords de los WrestleMania con una asistencia de 67.925 espectadores, superando así sus mejores datos hasta ese momento, quedando solo por detrás de los supuestos 90.000 asistentes a WrestleMania 3, además de romper todo tipo de récords como el evento con la mayor ganancia en la historia de la lucha libre, récord superado recién en la edición 28 y 29 de WrestleMania, esta edición también fue la primera en la historia del magno evento en tener una duración de 4 horas, siendo la duración que se empezaría a usar anualmente en los eventos más grandes de la empresa. Por último antes de entrar a las luchas, Paul Heyman hizo su debut en la mesa de comentarios en un WrestleMania, acompañando a Jim Ross dando una muy buena, entretenida, y renovada narración en inglés, mientras que en español estuvieron nuevamente Carlos Cabrera y Hugo Sabinovich, narrando de manera única y espectacular para Latinoamérica, sumándole a todo esto la mejor canción que ha tenido un WrestleMania, que fue My Way, de Limbis Kid. WrestleMania 17, abrió con un muy interesante combate por el campeonato intercontinental, entre Chris Jericho vs William Rival, quien era por aquel entonces el comisionado de la WWE, y quien le había hecho la vida imposible por semanas al campeón intercontinental, quien terminaría respondiéndole provocando que se diera esta lucha como el open main de WrestleMania 17, donde nos entregaron una buena lucha con mucha dinámica, donde Rival llevó el mayor dominio del combate, pero donde Jericho había estado más cerca de rematarlo al comisionado, y aunque la lucha duró menos de 8 minutos, y Jericho y Rival no nos dieron esa gran lucha, fue un open main interesante que terminó con Jericho reteniendo el campeonato intercontinental, luego de un Leon Saulus. Pasamos a un combate de tríos con Taz formando equipo con APA, JBL y Ron Simmons acompañados por Jacqueline enfrentarían a Raig Tosensor, el padrino, Bulbuchanan y Val Benis, acompañados de Steven Richards, la lucha fue simple, típica pero llevada a la perfección, ya que la lucha inició con Ron Simmons, quien buscó el relevo en su compañero de tag team, pero Taz se robó el relevo y básicamente cada integrante de Raig Tosensor lo sometió hasta que entró Brad Shaw, quien limpió el ring y terminó llevándose la victoria sobre el padrino, provocando que el público se levantara aún más con la victoria de JBL en su propia casa, siendo un combate de relleno de poco más de 4 minutos, pero efectivo para hacer que el público se mantenga muy encendido desde temprano. La tercera lucha de la velada, fue sin duda alguna la mejor lucha por el campeonato hardcore de WWF en un WrestleMania, donde solo habría un campeón en una gran triple amenaza, entre el campeón Raven, Kane y el Big Show. Fue una lucha totalmente entretenida, directamente Raven y Kane no esperaron a que entrara el Big Show para largar con el combate, y cuando llegó el tercer participante se fueron a pelear hacia el público por un minuto o un poco más, llegando hasta los vestuarios donde comenzaron a golpearse en donde sea y con lo que sea que encontraban, cambiando en todo el momento el luchador que dominaba el combate, combinándose muy bien Kane y el Big Show, como los gigantes que dominaban el combate y Raven que a pesar de todo les hacía frente, tuvo un muy buen final con el Big Show intentando lanzar desde la estructura de la entrada a Raven, y con Kane dándole una patada cayendo sobre una estructura donde rompieron un vidrio, y luego Kane se lanzó sobre el Big Show y le realizó la cuenta de 3, para convertirse en campeón hardcore. Llegó el turno del campeonato europeo de la WWF, donde Test defendía su campeonato ante Eddie Guerrero, en lo que fue una clásica lucha de un face contra un heel, donde Eddie hizo que Test luciera bien en el combate, sin necesidad de brillar el mismo, algo que hubiera hecho que el combate fuera mejor, en definitiva Eddie Guerrero ganó por segunda vez el campeonato europeo, además de ganar en su debut en WrestleMania, siendo ayudado un poco por sus amigos Perry Saturn y Dean Malenko. Continuamos con un clásico instantáneo y olvidado por el público, con la revancha individual de WrestleMania 2000, entre Chris Benoit y Kurt Angle, quienes se combinaron muy bien y casi a la perfección, para darnos un muy buen combate, donde Angle sabía como manejar su personaje de heel, y hacer que el público lo odiara cada vez más, Angle se llevó la victoria agarrando ilegalmente a Benoit, pero no opaco la gran lucha que nos dieron, y donde unos minutos más tarde en el backstage Benoit, atacaría en una entrevista a Angle, aplicándole la crossface hasta que algunos árbitros lo separaron. El campeonato femenino de la federación tuvo su pequeño lugar en este WrestleMania, y sin duda a Ivory vs China, fue el peor combate de la noche, fue una lucha hecha para que la octava maravilla del mundo, pudiera consagrarse por primera y única vez en la historia en campeona femenina de la WWF, además esta lucha de Rell no fue solo una transición así a uno de los platos fuertes que vendría, y donde ayudó a no perder el clima, que el combate fuera corto y el público reaccionará a favor de China. Uno de los combates pilares del evento, literalmente se construyó en base a dos no luchadores, y enfocado a un drama familiar que funcionó a la perfección, Shane McMahon se enfrentó a su padre Vince McMahon, acompañados por Stephanie McMahon, en una pelea callejera que contaba con Mick Foley de arbitro especial. Claro que no fue una lucha técnica, pero fue un combate perfecto por todos los sentidos, el jefe comenzó atacando con todo a su hijo, pero Shane lo dio vuelta y el público comenzó a meterse de lleno por completo en la lucha. Shane luego de dominar el combate, intentó uno de sus clásicos salto desde el esquinero hacia la mesa en español, pero Vince lo esquivó, y luego apareció Trish Stratus trayendo a Linda McMahon en la una silla de ruedas, supuestamente derogada, Trish ayudó a levantarse a Vince pero terminó abofeteándolo, terminando con Trish y Stephanie dándose golpes, y con Foley separándolas pero con Stephanie golpeándolo, y huyendo del ring, aunque Trish la alcanzó. Vince sacó de la silla a su esposa, y la subió al ring y la sentó en una esquina, para que viera como golpeaba y humillaba a Shane, hasta que Linda dejó de fingir, se levantó y le dio una patada baja a Vince, provocando una de las mayores reacciones del público en la historia de WrestleMania, luego Foley se desquitó atacando a Vince, y Shane lo terminó rematando con un costa a costa, para llevarse la victoria, y darle un gran final a un combate muy bien logrado, donde cada participante se lució perfectamente y realizó muy bien su trabajo, entregándonos una inolvidable lucha del posible mayor drama familiar en la historia de la WWE. Continuamos con la para mi mejor lucha en la historia de la division en parejas de la WWE, cuando los Toadley Boys pusieron en juego sus campeonatos, una vez más contra los Hardys Boys y Ech y Christian, en la tercera lucha de la saga, y oficialmente la segunda lucha de TLC de la historia. Cada participante se lució a la perfección, nos dieron un combate muy distinto a los dos anteriores, Jeff Hardy recibiendo los golpes más fuertes, Ech llevando aún más lejos su nivel, los Toadley, Matt y Christian combinándose muy bien para darnos una obra de arte, que como plus tuvo las participaciones de Spike Toadley, Lita y de Reino, que fue muy importante, para Ech y Christian, ya que ayudó a este último a subirse a la escalera, y descolgar los títulos. Fue una obra de arte en todos sus sentidos, una gran historia que llegó a su clímax final en este encuentro, con las tres mejores parejas del mundo en ese entonces, y con tres luchadores de respaldo que supieron mantener viva la lucha cuando los seis integrantes principales habían entregado todo de ellos. Luego de dos luchas muy cargadas, pasamos a un segmento de comedia con leyendas de la era dorada de la compañía por la época de los 80, donde literalmente en una batalla real de 20 leyendas, solo duró 3 minutos, durando mucho más la entrada de todos ellos que la lucha en sí, siendo esto lo malo o criticable del combate, ya que fue muy rápido pero a la vez encajó bien con esta lucha, que la ganó el Iron Shake, quien terminó siendo atacado por el sargento Slaughter, dándole este segmento, una transición al evento hacía un momento de humor, luego de mantener una línea de momentos memorables. El último combate previo a la lucha estelar, fue el combate olvidado de la saga del enterrador y Triple H en WrestleMania, donde ambos luchadores nos entregaron una lucha impresionante y muy buena y disfrutable, agregándole que ambos tuvieron las dos mejores entradas de la noche, con Triple H ingresando con Motorhead cantando en vivo la canción de The Game, y el Undertaker en su personaje, del American Badass ingresando con su motocicleta, siendo recibido con mucho apoyo del público. La lucha desde mi parecer se asemejó mucho al combate entre Stone Cold y Bret Hart en WrestleMania 13, esta vez siendo dentro de un combate normal y no con una estipulación, ya que la lucha fue muy bien trabajada siendo muy personal, estando varios minutos luchando en el ring, yéndose a pelear en medio del público, terminando sobre una de las plataformas especiales, yéndose la mayor cantidad del tiempo del combate más lejos del ring que dentro de él, siendo la única mala decisión que la lucha no haya sido sin descalificación, porque el combate literalmente fue una lucha sin descalificación, pero porque había un árbitro que estuvo noqueado por más de 10 minutos. En definitiva la lucha fue increíble y una joya para guardar y recordar, pero que lamentablemente fue opacada por las dos muy buenas y épicas luchas que le siguieron 10 años después, donde el hombre muerto se impondría en todas sobre Triple H. Y para ser el mejor evento de la historia, era imposible que no tuviera un memorable e inolvidable evento estelar, donde una vez más la roca defendía su campeonato mundial de la federación, contra Stone Cold Steve Austin. Desde el inicio todo fue perfecto, posiblemente tuvo el mejor video promocional de un combate en la historia de la WWE, ambientada a la perfección con la canción My Way, Steve Austin regresaba a su casa en Texas, y fue realmente ovacionado por el público como nunca antes se había visto, The Rock tuvo una gran ovación también pero no llegó al tamaño de la ovación que recibió Austin. En cuanto a la lucha, inicio muy rápidamente con Austin atacando y la roca respondiendo, la lucha solo unos minutos antes de iniciar se la había añadido, que sería un combate sin descalificación, agregándole un nuevo color a una nueva lucha que estaba destinada a ser memorable. Ambos se conocían a la perfección, y sabían como darnos esa gran lucha, Austin dominó gran parte del combate, y The Rock siempre se mantuvo respondiendo y atacando cuando podía, y vendiendo a la perfección los golpes y ataques de Austin, así como el vendía muy bien los golpes que recibía de parte de la roca. La lucha contaba una gran historia, que iba llevando todo así a un lado, y que dejaba ver la clara intención de Steve Austin, de salir de su tierra con el campeonato de la federación de la forma que sea, el público jugó una parte crucial en la lucha, manteniéndose activa y reaccionando en todo momento, así cuando de la nada y sorpresivamente apareció por la rampa de entrada Vince McMahon, empezaron a gritarle estúpido, The Rock y Austin continuaron con su combate, hasta que La Roca logró terminar con Austin, y cuando la cuenta llegaba a 3, Vince entró al ring y sacó a La Roca de encima de Austin. La Roca lo corrió pero cayó en las manos de Stone Cold, quien le aplicó su Rock botón pero no logró llevarse la victoria. Y de repente luego de años de odio y de tener la mejor rivalidad de la historia, Vince McMahon hacía lo que Stone Cold le pedía, primero atacando a La Roca con una silla, y luego pasándole otras sillas para atacar a La Roca, quien recibía los golpes de Austin, pero no se daba por vencido, y donde la desesperación de Austin se hacía muy tangible, hasta que atacó brutalmente con una silla dándole más de 10 golpes, cubriéndolo y convirtiéndose nuevamente en campeón de la federación, Stone Cold quien se miraría fijamente a los ojos de Vince McMahon y se darían la mano, sellando su cambio ágil, pero dando por finalizada la mejor rivalidad de la historia, y poniéndole el punto final, a la era de la actitud, la segunda era de oro de la WWE, pero sin duda la mejor etapa de la historia de la lucha libre. Para mi WrestleMania 17, ese será por siempre mi evento favorito, y estoy seguro que el de muchos también, además de haber sido el mejor evento de toda la historia de la lucha libre, ya que tuvo luchas y momentos que perduraran por siempre en la memoria de los fanáticos, y simplemente porque esa noche la WWF, tocó el cielo elevando la era de la actitud a su mayor esplendor, con el mejor público que se podía pedir, siendo estas las razones de porque ningún otro evento de WWE, o de otra empresa, pudo tocar la perfección en todos sus sentidos en cuanto a historias y luchas, como lo fue WrestleMania 17. Espero les haya gustado el video, les agradezco a todos por el apoyo durante todo este 2018, y les deseo un muy feliz año nuevo a todos, y espero que la pasen muy bien, ahora me despido hasta el próximo año, muchas gracias.